y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bueno bienvenidos sean a este último vídeo en el canal como pueden ver en el título pues voy a voy a voy a cerrar el canal ya esto ya valió madre ya se acabó ok este pues sí se acabó ya este pedo se nos acabó la suerte no más que nada lamentablemente no es cierto no lo voy a cerrar este seguramente por ahí estarán los los odiadores de mi canal verdad y mi amigo hater mi amigo hater que me odia mi amigo que me odia aquí en el canadá de 300 no lo voy a cerrar este bueno lo puse así en el título del vídeo pero no lo voy a cerrar este sin embargo tenemos algunas complicaciones bastante bastante curiosas y bueno déjenme decirles que esto lo iba a subir en vivo pero el youtube no me deja no me deja hacer stream ahorita les voy a mostrar porque déjenme hago esto pequeñito y titito capturar ventana y déjenme mostrarles este bueno y ahorita se los muestro x ahora sí que voy a ponerles algunas noticias ok déjenme configurar este pedo ahí está en medio no más o menos pues bueno pues déjenme decirles qué es lo que ha pasado aquí en el canal y es que he tenido un par de problemas este y relacionado con el copyright hay mierda güey estoy preocupado la verdad porque como saben este 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 tema del copyright es realmente difícil y cañón en cuanto a youtube y todo lo demás no la verdad está muy cañón y ahorita ya les iba a transmitir en vivo para no tener que grabar renderizar y subir no pero pues no me deja youtube y era algo que no me acordaba este espérame tantito estoy buscando ahorita aquí en youtube donde era aquí está les voy a mostrar les voy a pasar la pantalla de lo que sería el por qué cuando como y dónde para qué o qué o de qué por qué este entonces si está bastante cañón este tema más que nada vamos a ponerlo aquí capturar ventana no hay no no me acuerdo ni cómo se configura esto pedo de que siempre lo utilizo en la misma forma a ver ahí debe de estar ahí estamos ahí estamos nada más déjenme ahí está no ahí estamos no bueno ahí están viendo en su pantalla mi jetota y están viendo lo que coincide con terceros de copyright este pues bueno miren lo que me pasó hace unos días de hecho este vídeo tenía que haberse lo subido desde el lunes pero puta madre mi network este me tardó mucho en contestar entonces pues tuve más problemas todavía no digo porque aparte de que son derechos de autor mal establecidos por así decirlo mal establecidos este digo tuve la fortuna de poner la impugnación y decir oye sí wey y tal vez haya subido tu contenido en copyright pero tú bien sabes wey que si haces un juego con copyright no me no me vayas a salir con la mamada de que pues no lo puedes jugar porque tiene copyright o sea nada más lo juegas en tu casa como pendejo ya sabiendo que hay weyes que hacen gameplay sabiendo que hay let's plays y demás porque a los demás no les haces nada y a mí sí wey o sea ten en cuenta también que nada más tengo tres mil suscriptores no y tú este sabes bien que tienes por ejemplo weyes como pewdiepie que ese wey está súper mega cabrón con sus gameplays y súper cañoncísimo con con todos sus temas de en youtube y ese wey no le haces ni porque seguramente ese wey no le puedes hacer nada verdad wey vienes contra los los pequeños como yo no entonces este pues bueno tenía la para la impugnación pero decidí mejor no impugnar dije vamos a preguntarle a la network a que va todo este show que ya tengo mi primer strike en youtube ok este total que me contestaron tarde y todo y bueno yo les dije mira sabes que que tengo si tengo bastante contenido que coincide con terceros y ya me metieron un strike que puedo hacer carnal y se miran primero si no tienes la culpa a muchos youtubers les pasa los que suben juegos y este y esos juegos contienen música con copyright o música que compro el mismo juego que tienen copyright pues bueno a muchos les pasa mira lee las las instrucciones de la comunidad de youtube para que sepas más o menos a que te estás metiendo ya las leí todo el pedo y le dije oye bueno ya ya vi este pedo ok porque estuvimos chateando aquí todo el pedo o sea en vivo en directo luego luego no es no de que una pregunta leelo y mañana te respondo no luego luego y todo eso y este y la verdad me tiene muy preocupado esto la verdad aunque es el primer strike me tiene muy preocupado porque ahora las sanciones de youtube vienen más fuertes que nunca o sea yo yo recuerdo que yo tenía una cuenta en el 2008 justamente cuando habían creado youtube y me lo cerraron por una pendejada la verdad porque en ese entonces ni siquiera habían este tantas reglas y eso pero bueno resulta que este que me dice mi network oye cuantos cuantas violaciones tienes ahí en donde dice derechos de autor no aviso de derechos de copyright perdón le digo pues si son varias la verdad es que yo no les había hecho nada porque o sea si me habían marcado que tenía contenido que consideraba con terceros o sea con con no con el mero dueño pero que había otros atrás que que si lo respaldaban pero no había hecho nada más que nada porque no había pasado nada en mucho tiempo y sinceramente esos videos ya 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 los había visto la gente no como pueden ver pues ahí tengo a metro conflict tengo a overwatch y overwatch todavía así no este battlefield tome rider que putas mierda o sea que tiene que ver en serio tome rider todo mundo lo subió y nadie le pasó esto o sea al menos a nadie le pasó esto y de hecho mi reclamo es por el de tome rider no es por los demás digo overwatch todavía estaría más cañón no es como para que tú dijeras este bueno pues es que es un juego que acaba de salir no juegues ahí si te la van a aplicar duro no porque la cagaste pero no de hecho fue de tome rider tenemos de halo y tenemos skyrim y otros x allá abajo no que son videos que tengo desde puta mauser o sea hace más de dos años y medio que tengo este los de hasta abajo no se los voy a mostrar porque son videos musicales realmente o sea son música que me gustó y que desapareció de youtube y bueno total que abriole con la network y me dice mira puedes hacer dos cosas porque mira el primer strike que te meten es por seis meses y yo dije a la mierda y si si cierto ahí dicen el canal que es por seis meses porque la cagaste porque estás bien pendejo este que si en seis meses subes a tener otro desmadre de esos de no te bloquean la cuenta como como es este pedo te quitan un montón de derechos de aquí de la cuenta de por no te dejan subir videos de más de 15 minutos eso es lo que más me pegó en el cucharón porque saben que yo subo videos de 30 minutos no subo de más o si llego a subir de más es para adelantar un poco al juego o x x cosa no entonces pues está bien cañón y viene relacionado con todo con las vistas y con todo ahorita este strike entonces está bien bien cañón y me quitaba un montón de cosas que la verdad ni ocupo pero las principales pues sería como el del stream y el de que tienes que subir videos de menos de 15 minutos yo dije no seas mamón entonces es que saben que que por ejemplo si yo subo videos de 15 minutos no le adelantamos nada al pinche juego ok y básicamente tendría o podemos hacer una cosa ahorita se me acaba de ocurrir una cosa pero igual y no les gusta no miren y bueno total que estamos hablando con la network y todo y me dice sabes que es que bueno esos videos que tienes ahí ya de plano sabes que no los vas a poder quitar no los vas a poder eliminar por que ya te marcó que tiene coincidencia con terceros ok si los puedes eliminar de todas formas no se te va a quitar el strike ok entonces yo te recomiendo que los pongas en privado todos como pueden ver pues tiene aquí el esta madre no ahí dice privado no ahí está entonces ya los puse en privados pum este le digo entonces no impugno doy una impugnación si o no dice no sabes que no no conviene la verdad porque pues de todas formas no les vas a ganar y en el caso de que las coincidencias con terceros a los que están atrás que se apoyan ese copyright te dicen sabes que no ese puto que nos pague entonces mejor ni impugnes wey porque así de todas formas si no impugnas este se den o no se den cuenta pues ya no tienes que pagarles ok dice ahora por ejemplo tú eres de los que ha estado metiendo gente ahorita que estoy viendo tu cuenta y todo porque pues ellos ven tu cuenta y todo no saben cuál es el rollo de aquí en la network como pueden ver aquí aquí arriba al lado de youtube dice heartbeat que es un programa que nos dan ellos que nos regalan ellos y que tienen un chingo de de aplicaciones bien chidas no entonces este dice tú eres de los que apoya mucho a freedom y eso me gusta he visto que tienes comentarios con otras networks porque por cierto hace poquito me cayó otra network que me dijo este oye qué pedo no te quieres unir te damos el 70% de las ganancias y acá y ahí me metí tienen como 230 partners no les digo no saben que yo soy feel a freedom la verdad es por su plataforma que tiene en español pues más que nada no y te apoya un chingo digo cuando no tienes contenido ellos te regalan juegos con tal de que les hagas una review del juego tú puedes seguirlo jugando y subirlo no tienes ningún problema y dice no pues esperamos que a ver si en el futuro y que acá no ya me dijo me dijo freedom sabes que mira lo que apoyas mucho el canal y que eres fiel a nosotros pues eso nos agrada muchísimo además de que has hecho un chingo de reviews de juegos lo que la mayoría no lo hace no digo muchos entran a freedom nomás para ganar dinero y sentir que son parte de algo y ya güey pero pues tú si te metes a lo profundo no aparte tiene una plataforma ahorita este para bueno están subiendo noticias las puedes subir y demás dicen hemos visto que también has estado subiendo noticias digo no en este canal tengo otro canal después se los paso este y pues bueno banda resulta que es esto ya me dieron mi primer strike y la verdad si pega duro el primer strike pega con un chingo de ganas porque yo recuerdo que el primer strike en youtube cuando apenas existía youtube este era de sabes que güey de por si no podía subir vídeos de más de 15 minutos al menos que tuvieras por ahí de 10 mil suscriptores o sea no manes no este y el primer strike te pegaba creo que eran 15 días de que no podía subir nada en 15 días ahora son 6 meses pero puedes subir de menos de 15 minutos o sea vete a la mierda saben por qué porque ya tengo yo grabados un montón de de vídeos un chingo de ay güey voy a sonar aguanten ahí está ya tengo grabados un chingo de vídeos de 30 minutos entonces qué es lo que podemos hacer en este caso creo que ya se los había dicho en algún vídeo pero era por lo mismo de que no 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 es cierto todavía no sale ese vídeo eso está pasado mañana este es por lo mismo de que pues esto que acaba de pasar más que nada o sea no tengo más más que decirles pues que que pasó esto no es muy importante que lean esto la neta porque que lean esto que escuchen esto porque pues quién sabe qué voy a pasar con el canal ahorita la neta es que son 6 meses y 6 meses son un chingo güey son un chingo no seas mamón y vídeos de menos de 15 minutos saben qué es lo raro miren por ejemplo lo no le entiendo cómo van cómo van sus colores pendejos de sus reglas de colores pendejos aquí en youtube porque están por la ñonga la neta pero el color verde es que lo puedes hacer el color rojo es que no puedes y el color gris que es quien sabe güey no porque por ejemplo me marca con color gris es que no puedes subir vídeos de más de 15 minutos pero he estado subiendo vídeos de media hora y no ha pasado nada ok lo que sí ha pasado es que youtube este ahorita con lo de los strikes está más cañón que nunca en esta temporada porque muchos se dedican a subir canciones de navidad que tienen copyright ok entonces cualquier este cualquier detallito que encuentren ahí con copyright sea o no sea de navidad pum tómala no boom headshot entonces este eso es lo malo eso es lo malo lo malo lo malo de esto y pues bueno la network también me dice ahora sabes qué ya tienes tu primer strike cuídate de no cuídate del segundo y del tercero no más que nada ay wey perdón y este le digo así le digo a la a la network oye otra cosa este mis vistas han bajado un chingo qué pedo le dice bueno eso ya sería por parte tuya según a qué público te quieras dedicar y todo eso y le digo pues sigo igual estoy con el mismo público realmente no ha subido mucho este los suscriptores ahorita ya somos 3000 no les he hecho vídeo especial pero por lo mismo que acaba de pasar esto si no ya se los hubiera hecho banda ustedes saben y este y me dice bueno pues mira por parte de lo del mismo que es lo mismo del strike pues por eso mismo también van a bajar tus vistas porque youtube es culero o sea no creas que youtube te permite todo lo que tú quieras wey no digo también tiene sus reglas en base a la comunidad y a la sociedad en general como también tiene sus propias reglas entonces como tienes un strike simplemente aunque no lo creas la mitad de tus suscriptores te los va a bloquear entonces cuando tú subas un vídeo wey cuando tú subas un pinche vídeo a esa mitad que te bloqueó les va a llegar dentro de un mes yo dije no mames ¿por qué wey? ¿qué tiene que ver eso? e hice por lo mismo para que para que tú no sigas si estoy infringiendo las leyes de copyright de la comunidad de youtube etcétera ¿no? entonces este pues ya yo le dije pues que mal plan carnal que mal plan bueno vamos a quitar este pedo y vamos a hacer grande este ahí está yo creo que ahí está en medio ¿no? bueno pues como sea de eso se trata ¿no? si ya sé ahí está mi desmadre atrás acá este y pues bueno pues ni que decirle ¿no? o sea realmente ni que decirle a a la network ellos tienen la razón y ellos saben cómo resolver este tipo de problemas y lo bueno es que me respondieron en menos de una semana cabrón porque estuve en otra network en la que ay wey estuve una es más que yo todavía no empecé a hacer este ni gameplays subía otras cosas y en esta híjole es que para decirles saben que no se metan a esta network porque es una basura es una mierda wey y más que nada porque odia a los mexicanos viene de Estados Unidos y yo creo que odia a los mexicanos porque al menos a los que no hablan inglés bien son a los que odian ¿no? no a los mexicanos en general pero a los que no hablan inglés son los a los que odian wey porque tuve un amigo que fue el que me metió y todo ese pedo y él como hablaba inglés muy muy fluidamente le respondían al siguiente día en cortito wey ah bueno pero yo utilizo traductor y miren les envié una pregunta no mames wey un mes para contestarme un si un mes y yo les ponía si que otro mes para que me contestaran si tienes razón no mames wey vayan a la goma y la neta son de las mejores networks que hay porque son los que pagan más este y pues bueno anda continuando con este tema me hubiera gustado hacerlo en strip no me deja o sea hay muchas cosas que no me deja déjenme checar si les puedo mostrar ahorita ok así se puede déjenme hacer otra vez esto mini bueno está muy grande pero aguanten ahí está ahí están viendo ese pedo pinche cámara ahí está ahora sí lo que están viendo ahí es lo que me quitó y lo que no me quitó ok monetización si puedo porque por parte de mi network ok el problema es que igualmente muchos o sea no como ahorita les dije la mitad de mis suscriptores me los quito no es la mitad es un poco más allá de la mitad entonces está más cañón que nunca videos prolongados o sea después de 15 minutos lo tengo en gris no sé por qué no sé qué significa si sí lo tengo o no lo tengo anotaciones externas casi ni las ocupo que tal vez debería ser bueno que las ocupara verdad pues no las tengo ok y dice ver el estado de la cuenta más arriba para conocer las notificaciones de copyright y contenido ID que pudiera haber habilitado esta función o sea es lo mismo del strike miniatura personalizada si la tengo contenido de pago si lo tengo apelaciones de contenido ID no sé si lo tengo o no está en gris está como no activada permite apelar disputas rechazadas de contenido ID o sea mi contenido mío ¿no? los que me copian o quieren hacer spam videos privados y restringidos si lo tengo ok transmisión en vivo por eso no me dejaba transmitir en vivo no la tengo ah miren ahí dice no habilitada pero sigo subiendo no sé qué pedo editor de video lo tengo que no lo ocupo con ni madres porque su editor de video es una basura ¿no? financiación de fans también lo tengo pues aquí es como sea y está arriba esa madre no se las voy a mostrar este por respeto a otros youtubers o porque se vayan a sentir mal y me vayan a volver a a dar strike ¿verdad? este ay wey este entonces pues bueno así está el show bandita y ahora también mi nerco me dice este oye ¿sabes qué? tienes muchísimos suscriptores y no tienes casi vistas te voy a decir por ahorita por qué y le digo mira la verdad me imagino el por qué ¿no? y ya me agarra y me dice es que muchos de tus suscriptores van y se suscriben porque tu canal tiene un contenido este alto en en juegos pues que están a nivel ¿no? por así decirlo que están bastante chidos o cómo decirles me puso una frase así bien locochona así como que bien profesional este me puso una bueno x o sea que son juegos bien chingones de gráficas poca madre y así todo el pedo entonces me dice si subes de ese tipo de contenido el problema es que tu público lo que quiere es que seas un poco más espontáneo le digo sí eso era lo que yo me imaginaba y dice en el war sí pero no no simplemente es eso sino que ellos van se suscriben esperando ver más contenido de ese tipo obviamente siendo más este espontáneo y ya no regresan por el hecho de que no sigue subiendo ¿cómo se dice? videojuegos de la misma magnitud o sea por ejemplo si subo ahorita que acaba de salir fallout 4 subo fallout 4 regresan los suscriptores en un mes y siguen viendo fallout 4 pues ya no les gusta dejan su suscripción no sé por qué dejan su suscripción y se van en vez de que agarraran y pues te pidieran oye pues ya no subes fallout 4 y sube tal entonces dice dice la network mira los primeros los primeros 100 subs son los más difíciles porque son los que se convencen de que contenido subes ya los tuve le digo tuve un ratote 140 subs ¿no? y dice sí esos eran los de confianza son los que ven tu canal pero no tiene 140 personas viendo un solo video por lo mismo de que pues obviamente no toda la gente se la pasa en youtube todo el día ok le digo ok si eso si ya me ya sabía dice entonces lo que necesitas hacer este como ya te habíamos dicho ahorita consigue suscriptores después conseguirás vistas le digo a ver por ejemplo yo he visto gente que tiene muy pocos suscriptores tiene un chingo de vistas por video ahí como está el show me dice es que lo que pasa es que esa gente se dedica a buscarle a buscarle la manera fácil creo que no como me había dicho esa gente se dedica a ver la manera fácil de la vida así me lo puso y dije tómala wey si es cierto no digo o sea yo le pregunté por mamá pero si sé sé que qué tipo de gente es esa más que nada y agarra y me dice es que mira ellos lo que buscan simplemente es hacerse famosos así y pues que ganan con eso pues sentirse bien con ellos mismos porque pues por otro lado pues tienen la autoestima baja no les digo pues eso ahora sí que no sé no la neta y agarra y pues me dice me dice que le digo y que me dice nada me dice la net ellos son de los que agarran y hacen un chingo de spam digo como el spam pues agarran y pues se los envían por redes sociales a todos sus amigos y conocidos y su familia hasta su familia los ve por eso es que tienen tantas vistas pero realmente no tienen vistas porque realmente sean buenos sino porque se las envían y les piden de favor que le den like que los comenten que lo vean que se suscriban ay no mames así que chiste tiene wey le digo no mames así no tiene nada de chiste wey si yo hiciera eso ganaría un montón de dinero y muchos lo hacen por eso y me dice y deberías probarlo para ver cuánto ganas porque a lo mejor y te conviene más así le digo es que la verdad yo no estoy aquí por ganar dinero más que nada yo no estoy aquí por ganar dinero y este y mucho menos estoy para pues para estar de pinche mandilón allá con con todos mis amigos toda la banda digo realmente los que son mis amigos y gente que yo conozco es más mi familia no ven mis videos les pedí de favor que que me apoyaran con mi canal de noticias hace 15 días se los pedí no han visto ni un pinche video y los que son realmente mis amigos la mayoría o ya está en la preparatoria o en la universidad o trabajando como el brócoli y no les da tiempo de ver mis videos realmente son serán 20 personas los que ven de vez en cuando mis videos y no son 20 personas las que conozco son más de 300 personas entonces pues yo no yo no agarro yo no spameo por ejemplo si tengo la cuenta conectada con facebook y cada vez que subo un video pues se publica en mi facebook sin pedos y el que lo quiera ver pues chido y el que no pues no yo no les digo oye wey ya subí un nuevo video por favor lo ve si le das like si wey por favor no que voy a ser pinche perrito faldero o sea a mi mira la verdad para quien lo haga pues es muy su pedo no pero a mi no me gusta la vida fácil en youtube yo lo que busco más que nada aquí en youtube si me voy a ser famoso pues me haré famoso y si no pues ni modo pero más que nada aparte de que es un hobby y que soy apasionado con mi hobby o con esto que me gusta muchísimo pues no no trato de buscar eso no realmente digo el que quiera verme pues que bueno por ejemplo tengo aquí una fan que le gusta mucho que suba skyrim y le gusta mis comentarios y todo por eso seguí subiendo la segunda temporada con todos los DLCs de skyrim entonces este pues si es eso banda realmente no es otra cosa y pues bueno no se que voy a subir en el futuro digo tenía planeado para el siguiente año subir juegos mejores más chingones y ahora no se puede porque no puedo grabar de más de 15 minutos ok ese es el problema y me tiene preocupado la verdad estoy preocupado entonces pues no se que vaya a suceder este ahora lo que tenía yo pensado hacer digo me deja subir de menos de 15 minutos voy a tener de videos de amadres con lo que estoy pensando ahorita que sería saben que puedo hacer subirles dos videos de menos de 15 minutos para que más o menos formen 30 minutos al día ¿no? entonces ese es el problema y para los que decían que no tengo vistas pues bueno aquí se los aclaré y todo ese pedo este fácil y sencillito ¿verdad? mucha gente pues viene se suscribe ve un ratito el canal y se va ya después regresa como de 3 meses y ahorita que tengo el strike puta menos tengo vistas y si han bajado mucho ¿eh? porque por ejemplo a veces tenía 14 a veces tenía 50 a veces tenía 2 pero después de ese 2 había un 20 y después de ese 20 tenía un 32 y después de ese 32 tenía un 15 y así ¿no? y ahorita estoy teniendo 2 3 1 3 2 1 o sea muy poquito entonces no voy a cerrar el canal ¿no? pero pero pues bueno igual y no no seguiré comentando como antes no porque me sientan mal sino porque qué chiste tiene comentar 15 minutos acá ¡ay! ¡qué rápido está este pedo! ¿no? porque ya me tengo que ir a Dios ahí me ha sobrado ¿no? acá viene un loco pues no sería más bien el comentado fácil y rápido de no pues sí ¡ay! viene ese güey rápido disparale ¡pum! y acá en el juego viene entrado ¿no? más que nada pero bueno banda hasta aquí voy a dejar este este videito aquí ya les aclaré ¿qué pedo? eh primer strike en YouTube no está chido y pues bueno vamos a ver qué se le puede hacer ahora sí que conforme vayan pasando los días vemos cómo cómo subo eh los videos ¿no? digo hasta el momento me ha permitido miren y escuchen esto antes de que se vayan este hasta el momento me ha permitido subir de más de 15 minutos ¿por qué? no sé cuando no me deje subir más de 30 minutos ahí sí voy a tener un pedote ¿ok? ahí voy a tener un pinche pedo bien locochón bien atorado un pedo bien locochón ok entonces pues me voy a dormir nah no pues ya cuando no me deje pues ya ni pedo voy a subir de 15 minutos o menos ni pedo ni pedo y espero no tener que subir de doble video por día porque si no sé ¿saben saben qué conlleva de subir doble video al día? digo si hay muchos youtubers bien cabrones famosos y no famosos que hacen que suben hasta 3 al día vete a la goma wey o sea la cantidad de videos que voy a tener dentro del canal ¿cómo voy a hacer de bolas? bien machín ¿cuántos pinches listas de reproducción? un montón ¿cuánta gente lo va a beber? quién sabe o sea eso es lo malo pero bueno banda ya hasta aquí les voy a dejar esto que más más que video me hubiera gustado haber hecho stream pero no se puede por lo mismo así que pues ni modo es una noticia medio vieja esta porque se las tenía que subir en lunes pero bueno ya se la subí ahorita y pues a ver qué pasa ¿no? cámara bandita nos vemos en la siguiente y a ver qué qué tanto qué tanto y tan malo nos va cámara pues Gracias.